Yo soy Rubendos TNT y este es el episodio 5 de Pokémon Edición Azul. Continuamos con la aventura. En el episodio anterior lo dejamos en esta ruta. Estamos luchando contra estos entrenadores. Esa mirada tuya fue de lo más misteriosa. Chica quiere luchar. Chica envió a Rattata. De Butterfree. A ver si nos sube al nivel 12 de Butterfree y aprende Confusión. Porque Plakage puede fallar. Butterfree bien. Subirá al 12. Y aprende Confusión. Nos envían a mi gran macho. Voy a hacer una cosa. Voy a quitar las animaciones de batalla. Ponemos a Pikachu para luchar contra este entrenador. Oye, ¿no llevas pantalón corto? Joven quiere luchar. Joven es mío. Aspiro. Nos sacicotazo. Nos sacicotazo. Aplicate eso de al 11. Y vendemos al joven. Si una caja del Pokémon de PC está llena, cambia a otra caja. Poder luchar contra mis nuevos Pokémon. A ver que nuevos Pokémon tienes. Cazabichos envió al Caterpie. De Pikachu. Pidgey. Disparo de Mora y falló. Caterpie usa Tornado. Pidge usa Tornado otra vez. Y otro más. Ahora nos baja la velocidad con disparo de Mora. Y ya está. Pidgey sube al 13. No, no vamos a cambiar. Aunque se ha quedado en esta punta. Vamos a instalear turnos. Mientras la fortaleza. Y vamos a acabar. Vamos a acabar. Esto ya ha acabado. Pues sí. La toda la infusión. Bien. Nuevo Pokémon. Que además vamos a capturar. Aunque esté a 5. Da igual. Ya está. Espiro va atrapado. Se han añadido nuevos datos en la Pokédez sobre Spiro. Spiro, pajarito. Como he dicho, es en zonas de hierba. Agita sus cortas horas muy rápido para mantenerse en el aire. Vale. ¿Quieres darle un motor a Spiro? No. Y aparte le vamos a llevar. Ruta 3 hacia el Monte Moon. Bienvenido a nuestro centro Pokémon. Nosotros jugaremos a tu Pokémon. ¿Vale? Yo lo voy a hacer fuerte. Esperad. Todo equipo que me muestra en plena forma. Vuelve siempre que quieras. Si tienes demasiados Pokémon. Guardalos vía PC. Tengo 6 Pokémon en mi cinturón. Puedo llevar 6 Pokémon como mucho. El Team Rocket ataca a los ciudadanos de Celeste. El Team Rocket siempre sale en las noticias. Y si en Amazon este hombre nos vende un Magikarp. Hombre, hola. Tengo una oferta solo para ti. Te daré un Magikarp por solo 500. ¿Qué dices? Vamos a cogerlo. Para añadir datos a la Pokédex. Y ahora vamos a dejarle. Dejamos a Magikarp. Y dejamos a Trichy. En la caja tenemos a Nidora, a Nawiddle, la Magikarp y a Trichy. Un momento. Vale. Vamos a poner a Spiro el primero. Para ir entrenándole. Ouch. Tropecé con un Pokémon rocoso. Geodude. Mejor descansar, Gemid. Este túnel Celeste es agotador. Vamos a luchar contra esta chica. Oye, ¿por qué me has tocado? Chica quiere luchar. Chica envía Jigglypuff. B, Spiro. Y vamos a sacar a Battlestick. Destructor. Confusión. Anulación. Vale. Anulación. Nos anula un ataque al azar. No, el último que hemos usado. Y nos ha dormido. Con Canto. Bueno. Otra vez. Otra vez. No, entonces ya está haciendo una anulación. Y no nos hace irte el Canto, claro. Bueno, menos mal que se ha despertado. Ya está. Espiro subió al nivel 6. Después de la 14. Vencemos a la chica. Eso es todo. Rubén al 210. Vamos a ver si queda... Los Pokémon entrenados son más fuertes que los salvajes, ¿vale? Bueno, pues aquí ya están todos los entrenadores de la ruta vencidos. Vamos a curarnos y vamos a hacer Moon to Moon. Y no nos, vamos a ver si página web. Pero además, vamos a ver si queda... ¿Vale? Júbida no va a ser. Vencemos a la ruta van a ser la ruta. Y no loves tantos y la ruta Monday. Y no sabemos irte a todos tres años de la ruta que más fuertes que se abierta más. Entonces, lo vamos a explicar. Montemoon, entrada al túnel Tenemos el Pokémon que nos sale, Zubat Pokémon que vamos a capturar Están empatados por lo que parece a velocidad Muy bien, Zubat fue atrapado Chana ya nuevos datos a la Pokédez sobre Zubat Zubat, murciélago Forma colonias en lugares oscuros Usa ultrasonidos para identificar y acercarse a los objetivos Quiero darle muta a Zubat, no Rubén encontró MT-12 Nuestro Zubat Usa de supersónico para confundirnos, falla Una vuelta a fallar Nota apenas 38 puntos de experiencia Encontramos una poción En la coa hay unos hombres muy sospechosos ¿Y tú qué? Cazadichos quiere luchar Cazadichos envío a Weedle Respiro No baja la velocidad Con mi espada demora Mira, está Weedle derrotado Aspiroso voy a nivel 7 Cazadichos va a utilizar a Kakuna ¿Quieres cambiar de Pokémon? Tremón no Fortaleza, picotazo Y vamos a entrar en un bucle En un bucle de que él usa fortaleza y yo picotazo Hasta que se debilice Kakuna Espiro sube el 8 Y vencemos al cazadichos Me han ganado Que estoy esperando aquí a mis amigos Chica quiere luchar Chica envío a Clifford Vamos a sacar a Butterfree Destructor Placaje Vamos a ver con confusión No duerme Nos baja el ataque Nos vuelve a dejar el ataque Y no sé cuántos turnos dormidos va a estar Butterfree Nos vuelve a dormir Y nos da un crítico Y nos debilita a Butterfree Claro que sí Y le ganamos al Cliff ahí Si has perdido Cuidado Cuidado Los Zubas son unos chupasangres Vale, no me lo digas Otro Zubas No al cual vamos a derrotar Es experiencia Vamos a curar Y vamos a dejar a Zubas En el PC Y otro Pokémon que dejamos en el PC Dejar Dejar Zubas 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 o guardar en la caja 1 Vamos a Digo, vamos a poner el objeto que hay ahí Pero Antes nos tenía que aparecer un Zubas No, vamos a sacar a Pikachu No, no me voy a arriesgar Un combate ¿Qué? No me traiciones ¿Qué dices? Loco Super Necio quiere luchar Super Necio envía Magne Mai Spiro sal corriendo de aquí El único que puedo usar es a Pikachu Placaje Impact Trueno Parece que solo tiene placaje Vale, si solo tiene placaje voy a sacar a Squirtle mismamente Vale, le hemos bajado la velocidad Nos da un crítico de lo bueno Y ya está Con el crítico Spiro Subió al 9 Aprende Malicioso Volto al placaje Desculto al placaje Danos un ser tirido Pero falla Placaje Ya a ver si con esto es suficiente Para ser más rápidos y acabar con él Sí Squirtle ganó 241 Y vencimos al Super Necio Mis Pokémon no lo han conseguido Ganamos 265 Cuartos Cogemos este objeto Que es otra poción Cogemos este otro objeto Que es un caramelo raro Cogemos una cuerda huida Y Vamos a salir de la cueva Y lo vamos a dejar por este capítulo Seguimos entrenando a Spiro Mientras tanto Esto vamos a hacer el combate contra esta chica Anda un día de A ver cuánto lo quieramos con picotazo Nada Y es lo que le hemos hecho Crítico Perfecto Perfecto Muy bien Yodos atrapado Se han añadido nuevos ratos Pokédex sobre Yodos Yodos Roca Aparecen llanos y montañas Semejantes a las rocas La gente se tropieza con ellos O los pisa Y es darle un mote ¿No? Wow Esto es mucho más grande De lo que creía Chica quiere luchar Chica envía Odix Está bien Empezar con Spiro Spiro Subir al nivel 10 Y va a usar un Belsprop Vale Que suba su especial Y ya está Le hacemos a la chica Oh, he perdido Vamos a salir de aquí De hecho es que Voy a ir de los combates No, he perdido 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 Vale, ya estamos, y salimos, vale, cura los Pokémon, dejo a Yeduct en la caja y lo dejamos por aquí, dejamos a Yeduct, gracias por verme, darle la like si os ha gustado, suscribiros y si queréis dejarme en los comentarios si preferís que coja el Fossil Helix o el Fossil Domo. Gracias y hasta el próximo capítulo.